Hace días sin ti, en alguna cantidad, y la mitad de mi alma, más que no te dejes de tu vida. El que se alejó, era mejor en mi vida, pero yo no voy a olvidar, que no vamos la salida. Hoy me intento contar, que todo va bien, aunque no me lo creas, aunque a estas luces, un último esfuerzo no valga la pena. Hoy en el bello recuerdos, se caen por las escaleras, y tras maris de Quibes, las nubes se van, pero el sol no regresa. Sueños de habitación, y un hotel de cartera, y unas bocas de lluvia, que agarran de belleza o malecán. Por el polcón, de mi cama ya desierta, es la mejor solución, para el dolor de cabeza. Hoy me intento contar, que todo va bien, aunque no me lo creas, aunque a estas luces, un último esfuerzo no valga. Hoy en el bello recuerdos, se caen por las escaleras, y tras maris de Quibes, las nubes se van, pero el sol no regresa. Y tras maris de Quibes, las nubes se van, pero el sol no regresa.